Muy buenas tardes, de nuevo con ustedes un día miércoles en un programa más de alto voltaje en 89.1 Cadena Radial Costavicense. Les recordamos que lo pueden seguir en Facebook y también en el canal de YouTube Mimi Prado Alto Voltaje. Con Fausto Amador quisiéramos analizar hoy o el tema del día de hoy en Nicaragua, porque ya se la traía, ¿verdad Fausto? Ya hay que hablar con Nicaragua, sobre todo porque las últimas acciones del régimen, cerrando las radios católicas, apresando al obispo de Masaya, señalan un acto de fuerza, pero que uno, y ahí vamos a oír a Fausto hablar sobre esto, si esto es una señal de fuerza del régimen o es una señal de debilidad del régimen, ¿verdad? Porque está pasando una nueva línea roja con este tema. Se apoderó del ejército y ahora quiere descabezar a la a la iglesia. Es una señal de debilidad. Buenas tardes, Fausto. Bienvenido. Buenas tardes, Mimi. Es muy grato volver a recapacitar a tu lado en la distancia que nos permite estar unidos cibernéticamente. Y es muy grato verte, Mimi. Lo que vamos a hablar no es nada grato, la verdad. Por eso tu inicio de qué grato vernos, qué grato para entrar en algo. Es contradictorio, es grato verte, es grato estar aquí, es grato recapacitar con esta inmensa tristeza que te arranca el corazón. Nicaragua está viviendo una de sus noches más oscuras. De lo que yo tenga historia, es la noche más oscura que ha vivido. Nunca, nunca antes. Antes del programa me decías Somoza o no, no fuiste vos, fue otro amigo muy querido que además sigue muy de cerca en Nicaragua que me dijo Somoza no llegó a eso. Somoza respetaba algunas líneas, o sea, no pasaba algunas líneas, ¿verdad? Que sí hace Ortega y analizábamos entonces también la personalidad de Rosario, o sea, en las pequeñas venganzas que van más allá de simplemente torturar o apresar a un opositor. Pero bueno, perdón por la interrupción, pero es que duele, duele mucho. No, evidentemente yo te digo que en mi memoria histórica, en la que yo tengo de memoria histórica, jamás, jamás, jamás se ha llegado al nivel actual de agresión, de agresión, de miedo en la calle, de pánico, de pánico ciudadano, este, en la época de Somoza realmente los que tenían miedo eran los que estaban involucrados en política más o menos, pero el miedo, el terror sistémico que está viviendo ahora el pueblo de Nicaragua, yo no lo conocía nunca. Es algo muy triste. Ver a Nicaragua, ver a Nicaragua, acusados de tapudos generalmente por todos nosotros, o sea, un pueblo que siempre dice lo que siente con desparpajo, ¿verdad? Frente a la radio, la televisión, este, sin medir consecuencias, verlos guardando silencio y teniendo miedo de hablar. Eso te señala hasta dónde ha llegado el régimen, ¿verdad? Es así, es así, y te digo, la palabra que vos decís es sin medir consecuencias, mi amigo. Uno no mide consecuencias, sobre todo cuando no ha perfilado de una forma apropiada el peligro en el que está viviendo, el nivel del peligro, cuando, cuando no se, cuando no se caracteriza de una forma adecuada, el tipo de criminal que tienes enfrente, el tipo de sátrapa que tienes enfrente, por mucho que lo insultes y digas y haces, no lo calibras, haces cosas como las que hizo Arturo Cruz. Es imposible pensar, porque él no tiene ninguna cara de héroe, es imposible pensar que se hubiera calibrado la calidad de personaje que tenía enfrente, no habría, antes de tomar un avión, hablado de que le iban a quitar, de que iban a quitar el CAFTA en Nicaragua, etcétera, etcétera, cayó preso y después creo que lo, ha tenido tiempo para calibrarlo, pero la gente que vio eso, Mimi, y por eso yo te decía que los presos políticos y la forma en que son tratados, es la sociedad del espectáculo, Mimi. Está Nicaragua viviendo un régimen de terror, una película de terror, y la pantalla de esa película en donde el espectador ve hasta dónde se es capaz de llegar, esas pantallas es la cárcel del chipote. Y todas las narraciones de los tormentos de la cárcel del chipote es el espectáculo que se está viendo y el espectáculo crea un terror inigualable. Dice ese terror, yo no quiero caer en el chipote. Y cuando ves que viejos andinistas, cuando no respetan nada y a cualquiera le puede pasar, entonces realmente la sociedad del espectáculo presentó su más macabro faceta. Antes de llegar al momento actual, se encarcelaron y se torturan y se aíslan y los viejos héroes andinistas, hasta llegar a la muerte de Hugo Torres. Torres. Torres, ¿verdad? Que es inimaginable que haya muerto en las condiciones en que murió un héroe como él de la revolución sandinista. Se encarcelaron a todos los periodistas sabidos y por haber y posibles de encarcelar. Se encarcelaron empresarios, empresarios que además habían apoyado el régimen. Estudiantes, por supuesto. Mujeres de organizaciones de base, etcétera, etcétera. O sea, es como si hubieran cogido un mostrario y hubieran dicho, vea, que son todos estos. No son los organizados en partidos políticos, que con esos comenzamos, ¿verdad? Y esos están en la cárcel, como en la época de Somoza o en los guerrilleros. No, son todos, todos. No queda... No, lo que vos acabas de decir es una frase tremenda. Es un análisis sociológico impresionante, Mimi. Un muestrario. Un muestrario de la sociedad y dijo, miren, aquí nadie se salva. Y de ahí el terror para todo mundo. Y además tenemos espías en todos lados, ¿verdad? Una amiga me decía hoy, y perdón por desviarme y hacerlo un poco coloquial, pero es que se comunicó con sus amigos en Nicaragua porque andaba buscando información para otra cosa. Y encontró a tres afónicos que no podían hablar, pero afónicos de verdad. Y dijo, qué ironía más espantosa. Claro que están enfermos, pero están sin voz. Esos son los que quisieron hablar conmigo y los demás no quisieron hablar conmigo porque están paranoicos. Mis compañeros de escuela y colegio, ella es tica, pero se creció en Nicaragua. No quieren hablar conmigo. Y los pocos que sí están afónicos. Y eso me dio una imagen, país de llorar, ¿verdad? Mira, precisamente hoy por la mañana me contaba alguien que dirigió a un investigador, a una investigación que estaban queriendo ver cómo habían participado cierto tipo de nacionalidades en la Revolución, qué rol habían tenido en la Revolución. Y entonces los dirigió a gente revolucionaria, a gente revolucionaria, a ex-sandinistas o sandinistas. Y parece que, como vos decís, nadie quiso hablar. ¡Hablar! ¡No iban a hablar de nada! ¡No era nada político! Y iban a hacer historia. Y iban a hacer... Sí, simplemente, simplemente no hablo. Nicaragua conoció ese tipo de cosas y se hacía un chiste, porque vivía en guerras entre liberales y conservadores. Y entonces había un chiste muy conocido, que era que se encontraba un liberal con un conservador. Se encontraban dos nicaragüenses, uno frente a otro. Y le decía, ¿y vos qué sos? Y el otro le contestaba, decís vos primero. Mira, vos mucho, vos mucho, vos mucho, te referís al pensamiento mágico, ¿verdad? Sos una fiel devota del pensamiento mágico. Claro que Nicaragua tiene huehuense, pero yo me voy a referir al pensamiento mágico. El 26 de febrero de 1550, uno de los primeros grandes sátrapas y asesinos que han gobernado Nicaragua, era en medio de la colonia, el gobernador español Contreras vio llegar a Nicaragua al obispo Antonio Valdivieso. Y el obispo Valdivieso, todos los fieles acudieron a decir las barbaridades que hacía con los indígenas, con los indios. Y entonces vino Valdivieso cuando se dio cuenta que lo iba a denunciar frente al rey, lo asesinó. 1550, la primera asesinato político de Nicaragua, es un gobernador español asesinando a un obispo que se pone junto al pueblo. Es todo un símbolo. Pero ese símbolo se convierte en un símbolo mágico, porque desde entonces la historia de Nicaragua ha sido una historia de guerras y opresiones y dolores y muertes. Y bueno, y entonces se dice, se dice, viene desde entonces la leyenda, que se dio la maldición de Valdivieso. Que cuando asesinaron a Valdivieso, Valdivieso lanzó una maldición que condenaría a dolor la historia de Nicaragua. Es parte de la narrativa mágica latinoamericana, pero también habla como desde sus raíces más remotas ha habido una relación política entre la iglesia católica y el poder. Y esa relación a veces ha sido a favor del pueblo, a veces a favor de los opresores, a veces ha sido muy contradictoria. Pero sí, la iglesia católica obviamente es un personaje político constante en la historia de Nicaragua. Al haber cooptado el ejército como lo cooptó el régimen de Ortega Murillo, el régimen de Ortega Murillo, porque en algún momento hablamos hace dos años tal vez de que el ejército podría manejar la renovación en Nicaragua. Algo que sonaba muy loco, pero había gente más progresista en el ejército que en otros lados. Así que había una opción de salida por ahí. Por lo menos eso se dijo. E inmediatamente el régimen pensionó a todo mundo, lo sacó, lo que fuera, y cooptó totalmente el ejército. Y yo siempre te decía, pero ahí queda la iglesia. Ahí queda, ¿verdad? Como ese otro poder, el único que no estaba totalmente en manos del régimen Ortega Murillo. Ha habido arzobispos entregados totalmente al régimen, hay otros tibios, pero ahí estaba este, ¿cómo se llama el que está exilado en Guatemala? Báez. Báez. Dando una lucha muy interesante, ¿verdad? Entonces era como un foquito de esperanza y lo sacan de Nicaragua, ¿verdad? Lo lanzan al exilio sin la defensa de Roma. O sea, Roma permitiendo y haciéndose de oídos o viendo para otro lado en el tema de Báez. Y Báez era rebelde bastante, fuerte y rebelde. Pero ahora con el obispo de Masaya, ¿qué puede decir Roma? No es un obispo que tiene... Te referís a Matagalpa. A Matagalpa, perdón. No es un obispo que tiene los niveles de manejo político de rebeldía de Báez. Es mucho más, digamos, reposado, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver, por pedacito, ¿verdad? Porque la narrativa a veces tiene secuencias que son ligeramente diferentes. En realidad, Ortega comenzó a cooptar al ejército de Nicaragua el día que subió a la presidencia. Desde 2007 está él sistemáticamente montando todas las piezas para que respondan directamente a él. Es decir, tanto la policía, tanto la policía, la Corte Suprema, todos los poderes, eliminación del partido. Eso es una cosa sistemática. No es que de repente, cuando se dijo, comenzó entonces él a cooptar al ejército. No, no, no. La cooptación del ejército junto con el resto fue inmediatamente. Luego, en 2018, cuando surge la, de una forma espontánea, esa insurrección, no existen voceros de la insurrección. No existen, es decir, son muchachos espontáneamente que se tiraron a la calle, no son grandes líderes que tengan un gran pensamiento, ni mucho menos. Entonces, no existe voz. Y entonces, ese levantamiento encuentra una voz, encuentra la voz del Padre Baez. El Padre Baez se convierte en el líder carismático, la voz. O sea, aparece como que si la iglesia católica se convirtiera, pero no, fue el obispo Baez. Y luego, muchos obispos. Y ya la, la conferencia episcopal de Nicaragua había venido sistemáticamente criticando al régimen. Había sido bastante sistemática el distanciamiento que la, que la conferencia episcopal nicaragüense había tenido frente al régimen. Pero cuando la insurrección se da, el vocero, el que aparece como la voz que no tenía la insurrección, es el obispo Baez. Y cuando se va de Nicaragua, Mimi, vos decís que lo va, que el Vaticano volvió a ver otro lado. No, no. El Vaticano no volvió a ver otro lado. La salida de Monseñor Baez de Nicaragua es producto de una negociación con el Vaticano. El Vaticano envía, envía a Gualdemar Stanislav Somertag. Cierto. Cierto. Envía a, 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 a Gualdemar Stanislav Somertag. Y este señor lo envía y denuncio apostólico. Y este señor lo primero que hace es decirle a la conferencia episcopal, un momentito, papitos. Aquí a ustedes se les ha ido la mano. Y cambia la, cambia la orientación. Y lo primero que hacen es sacar a, a, a Baez. Eh, decide la conferencia que se vaya. A, Baez no es expulsado por el régimen. Baez es expulsado, exiliado por el Vaticano. No es que el Vaticano vio para otro lado. El Vaticano lo sacó de Nicaragua. Peor. Y es, sí, sí, vos sos demasiado generosa a veces. No es que no, no tengo mala memoria. No, no, sos bastante generosa. Pero además sí, 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 sí. Sos muy generosa, eso sin duda. Porque cada vez que platicamos del Papa, vos estás un poquito mucho más allá. No, estoy esperando. Sí, sí, sí. Estoy esperando más. Sí, sí. Te quedará. Buscarte una silla, por favor. Para que no te cansés de esperar. Bueno, esa es una de las pequeñas diferencias que tenemos. No es mucha. Porque es apenas. No es que digas otra cosa. No, no te termino dando la razón. O sea, una cosa es la esperanza. Y te advierto que no me, no, no me da ninguna gracia ni me siento contento de tener razón. A mí me, a mí me parece que es tener razón con dolor. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre entonces? Se produce una especie, el régimen está contra las paredes, ¿verdad? Está totalmente contra la pared. Y prácticamente una de sus, de las lanzas salvavidas, que es la iglesia católica que lo llega a salvar desde el Vaticano. Saca, deja, deja sin voz. Al pueblo, saca a su líder, lo deja sin voz. Y entonces, acepta, acepta los lineamientos de Ortega, que promete el oro y el moro. Que sí, que voy a hacer elecciones, que no voy a hacer aquí, que voy a cambiar no sé qué. Y en medio del diálogo asume un montón de compromisos. Y esos compromisos son como los compromisos que se producen en Venezuela. O sea, el papa de garante. O sea, Vaticano de garante. ¿De garante de qué? De engaño. De trampa. La trampa de Somerstag se llamará en la historia. Porque la realidad es que el régimen hizo todas las promesas, y como ya se sabe, prometa lo que sea, pero no dé el poder. Y luego les da la oportunidad al régimen de proceder primero a, inmediatamente cuando se va y se lanzan a una represión feroz, aplastan el levantamiento, y después de aplastar el levantamiento, comienzan a estructurar legalmente, institucionalmente, el terror. Habíamos hablado en algún momento de la institucionalización del terror. Y en ese proceso descabezan, persiguen, etc. Y en ese proceso llega el momento en que el régimen ya está tranquilo y va a las elecciones. Pero ni siquiera permite que haya candidatos, los echa presos a todos los candidatos que pudieran remotamente tener alguna posibilidad de ser electos. y se hace elegir. Es como que él se puso... Es como Napoleón que cuando llegó a coronarlo el papa, le quitó la corona de la mano al papa y se la puso él encima. ¿No sabías esa historia? Eso es lo que hizo Ortega. Él mismo votó por él y él se eligió presidente hasta cuando él aguante el cuero. En las elecciones espurias. Pero, ¿qué es lo que ocurre, Memi? Que este tipo de regímenes necesitan desarticular desarticular la nación. Tienen que romperle. Tienen que quitarle todas las estructuras autónomas e independientes de recapacitación. Y entonces, esa desarticulación pasa por algo inédito. 1.350 organizaciones no gubernamentales fueron clausuradas. O sea, se ve claramente lo que está haciendo. Está desarticulando esas organizaciones. Y lo que está haciendo ahora con la iglesia es el paso sucesivo. ¿Por qué no puede desarticular a la iglesia católica? No puede eliminarla. Pero la está prácticamente maniatando de pies y manos. Mira, prohibición de manifestaciones. ¿Verdad? Y había... De procesiones. Sí, sí. Perdón, me equivoqué. Que se llaman procesiones. Porque el régimen... Porque el régimen sabe que en esas procesiones... Mira, cualquier gesto es simbólico para decir esta no es una procesión, esta es una manifestación. Entonces, se eliminan. Y recientemente, desde marzo del 2022, se inicia una escalada de persecución contra la iglesia católica. Y su primer gesto es Valdemar Stanislav Somertag. Le dijeron, ya no nos servís y lo sacaron del país. Nos pregunto. Quedémonos ahí con Vladimir porque tenemos que ir a un corte. Pero sonó a venganza divina. Regresamos con ustedes según los minutos. De nuevo con ustedes. Antes del corte y el tema, por supuesto, es Nicaragua y este... y el corte se dio en el momento en que yo dije que como castigo divino se había expulsado del país al nuncio que había hecho las negociaciones con el régimen un tiempo antes, después de las manifestaciones y la insurrección popular. Nuncio Valdemar porque jamás podré pronunciar el nombre, Fausto. Es para una disléxica imposible. Somertag es el apellido. Somertag casi suena. Significa significa día de verano. Somer verano tag día día de verano. Día de verano. Muy bien. No es tan día de verano el señor nuncio. Por lo menos nos trajo un buen día para Nicaragua. Bastante invernal. Así es. Bueno, lo que te estaba diciendo yo es que en marzo que este señor significó que la iglesia dejara de tener ningún protagonismo y aquí viene una cosa muy importante. Ahora expulsan a este nuncio apostólico en julio recientemente hace una cosa una causa absurda que podría decirse que de nuevo Mimi tu realismo mágico expulsan a las monjas de la orden de la madre Teresa de Calcuta. ¡Qué horror! Tiene terror de esas monjitas porque rezan y dice Wikileaks sacó ¿verdad? En aquella época y que salió que la jefa de la policía de Managua le había contado el embajador cuenta en un es un informe oficial de la embajada de Nicaragua a Washington en donde le cuenta que el régimen tiene pánico que sobre todo doña Rosario Murillo tiene pánico porque le han dicho que hay unas viejitas que están rezando contra él o sea esa ¿a quién podrá escuchar Dios? Bueno probablemente a la madre a la madre Teresa las monjas de la madre Teresa son las más peligrosas la oración es poderosa la oración la oración es poderosa y realmente este hombre le tiene miedo que Dios escuche tiene pánico que Dios escuche y entonces expulsa a las madres Teresa que tiene miedo de que las estas estas monjitas estén rezando y que esa oración llegue a los oídos de ese epiterno 12 monjitas bueno esa es uno de los actos que hace después de haber expulsado a Somertag y ahora luego a comienzos de agosto está ocurriendo algo y es que aquí tenemos nosotros que tomar en cuenta dos factores ¿verdad? uno que el régimen tiene su propia memoria histórica y su memoria histórica tanto cuando era insurreccionante cuando cuando lanzó la insurrección en el 79 cuando dirigió o lideró una insurrección como en el 18 ¿qué es? parte del régimen de sí por respeto a toda la otra gente que trabajó y le hizo la insurrección y que no pertenecen al régimen bueno pero lo que yo estoy diciendo Mimi es el régimen el régimen el régimen que está actualmente por eso tiene experiencia el régimen tiene la experiencia histórica de la insurrección tiene no de dos insurrecciones la insurrección en la que fue líder fue líder y la insurrección en la que más bien era el régimen al que se oponía el pueblo y que sintió que podía no es que se dio cuenta descubrió 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 que 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 tumbó a Somoza precisamente por la fuerza de ese pueblo y entonces cuando vio que ese pueblo estaba en contra de él supo claramente que también tenía poder para para votarlo y la otra la otra el otro factor es que también tiene la experiencia de cómo no exactamente la iglesia pero sí el movimiento religioso de la teología de la liberación de la cantidad más grande de jóvenes que entraron al sandinismo y que participaron en la insurrección venían del movimiento de la teología de la liberación eran 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 jóvenes católicos revolucionarios entonces entonces a las dos cosas al movimiento del pueblo y a la y a la a la a la a la religión se da cuenta que es que son cosas muy peligrosas y en ese proceso de desarticular totalmente a la sociedad desarticular a todo mundo a los a los desarticular a los empresarios prácticamente reprime su las organizaciones de empresarios reprime lógicamente a todas las ONG reprime y entonces le tocó a la iglesia y qué ocurre que la iglesia el lugar donde más organizado está en todo Nicaragua porque ya previamente habían despedazado la organización enorme que tenía en Diriamba era Matagalpa y entonces se lanza contra Matagalpa cierran ocho emisoras en Matagalpa Radio Hermano Radio Nuestra Señora de Lourdes Nuestra Señora de Fátima Radio Aliens Radio Monte Carmelo la Radio Católica de Sébaco la Radio San José en Matiguaz la Radio Santa Lucía en Ciudad Arío o sea es toda una cadena radial que está dirigiendo el obispo Álvarez él está dirigiendo toda esa cadena radial y entonces ¿cómo es el obispo Álvarez? yo no lo tengo en mi radar o sea el obispo Álvarez es un hombre inmensamente valiente es de la calidad y categoría de Báez es 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 un vocero es un vocero de la dignidad de los católicos es un gran y la diferencia con Báez es que Álvarez es un excelente organizador tiene un gran sentido la organización eso lo hace tremendamente tremendamente peligroso peligroso peligrosísimo y entonces este en esa situación en una ocasión podríamos decir cualquiera pero el régimen debe saber por qué la hizo en ese momento lo 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 acorrala le impide dar el sermón le quitan lo lo la electricidad para que no haya para que no pueda para que los parlantes de su iglesia no salgan afuera eh y y y finalmente lo lo tiene recluido en en la casa cural durante casi una semana o más eh y el el no cede está rodeado de cinco sacerdotes etcétera un grupo de asalto en la madrugada lo lo toma lo secuestra y lo saca eh lo mete en su en una casa en su casa lo tiene por cárcel y ahí el único que lo que logra permiso para hablar con él es el cardenal Brenes que habló con el cardenal Brenes lógicamente aquí se está hablando de que siga el camino de Báez que se vaya de Nicaragua es el en estos momentos es probablemente va eh el el monseñor Brenes está hablando en Roma con algún vocero del Papa y en algún momento seguro que va a hablar también con el Papa porque del veintisiete al treinta o sea a partir del próximo sábado se va a producir un consistorio de cardenales en Roma que van a discutir la nueva constitución de la iglesia que se llama Predicate Evangelium ahí ahí se va a dar la negociación de qué se hace con Álvarez lo que está pidiendo el régimen es el total silencio la total neutralidad política de la iglesia que se atengan a a sus oficios religiosos que no se metan en política pero es que la iglesia puede no meterse en política pero cualquier cosa que haga el pueblo puede tomarla puede tomarla como pretexto para expresar su descontento y entonces prácticamente están recluyendo a la iglesia al silencio se regresa esa famosa expresión yo no sé si vos la conocías la iglesia del silencio no esa expresión esa expresión nació durante la cortina de hierro cuando una serie de poblaciones enormemente católicas como Polonia fueron tomadas por el régimen comunista quedó el 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 cardenal Stanislavski fue encarcelado y se mantuvo encarcelado durante años y se se llamó entonces se hablaba de que la iglesia seguía protestando en silencio si si casi no se podían reunir se habló de la iglesia del silencio y en Pablo Pablo II era una de sus en sus memorias no él es resultado de esa iglesia del silencio él él se formó en un visceral anticomunismo construido por en la iglesia del silencio en el silencio entonces eh Ortega está queriendo repetir la iglesia del silencio en Nicaragua sin embargo el paso que está dando es un paso tremendamente audaz porque la iglesia es un un acor fáctico en toda América Latina porque después de ser despreciado por por el mundo por las por las por las elecciones espurias que tuvo ahora va a ser detestado por todo el mundo incluso por los que no se meten en política porque la conciencia religiosa universal que existe en todos los países del mundo está sabiendo que hay un régimen que persigue a una iglesia ¿dónde está otro donde están persiguiendo iglesias donde el único régimen que yo conozco en este momento que está persiguiendo a la iglesia está en Nicaragua es un paso tremendo entonces nosotros nos podemos preguntar dos cosas que tal vez deberíamos hablar antes de terminar el programa entender la actitud del Vaticano y ver qué es lo que está pasando con el régimen que da semejante paso mi criterio es que este es un paso de la histeria que demuestra la decadencia moral de este régimen pero también muestra su debilidad porque es un acto de pánico es un acto de miedo no es un acto de fuerza es un acto de terror es un acto de sentirse acorralado se está sintiendo acorralado por la conciencia del pueblo el pueblo en silencio solo con volverlo a ver él siente el rechazo ese rechazo debe arderle tremendamente y y entonces por lo menos que el rechazo sea silencioso que sean callados Nicaragua vive el el la la paz de los cementerios y y esa paz ha caído sobre Nicaragua y la iglesia era la única que hablaba entonces nosotros nos podemos preguntar la reacción del papa porque bueno el papa ajá vergonya es la única palabra verdad en italiano ya que estamos hablando de Roma y todavía podemos esperar a este encuentro de cardenales y y arzobistas para ver si para para alinearse más todavía que es lo que ocurre es un problema dice el papa sigo de cerca con preocupación y dolor dice la situación creada en Nicaragua y no habla de nadie dice esa es una situación que implica personas instituciones dice pero dijo tengo la convicción y esperanza de que un diálogo abierto y sincero imagínate vos encuentre las bases para una convivencia respetuosa y pacífica ahí está el punto ya lo probaron cuando la insurrección esa fue la posición de la iglesia para eso como bien nos narraste vos hace un rato enviaron un nuncio apostólico que hizo esas negociaciones que para esas negociaciones sacaron a Báez que todo lo firmó Ortega y todo después lo borró con el codo como volvés a hablar como volvés a hablar ni siquiera que un año después menos o un año y medio o menos de un año volvés a hablar de que volvás a ese diálogo y otra vez a la firma de acuerdos es decir le das alas a la serpiente o sea no se le da alas a la serpiente es que esa serpiente ya no necesita esas alas el régimen no está llamando a tener ningún acuerdo en realidad no lo está necesitando entonces lo que está lo ofrece o lo que está diciendo silencio cállese lo que está diciendo y el papa está diciendo miren la tragedia de Nicaragua más allá de la iglesia es que ese movimiento popular al primero que sorprendió fue a la oposición y la oposición que no había dirigido semejante movimiento tuvo que auto inventarse tuvo que de repente improvisarse y y que es lo que que improvisó bueno una negociación con el régimen una discusión para llegar a algún tipo de acuerdos y bueno esos acuerdos en el momento que iba a comenzar la conversación este muchacho alemán se levantó y dijo aquí no venimos a discutir otra cosa más que su que se vaya de forma que las cosas se radicalizaron incluso hablando de radicalización algo importante importante que lo hemos analizado y en lo que creíamos o creemos es que nunca más un movimiento armado para votar un tirano que después deja heridas de tal tamaño y tanto sufrimiento y muerte que otro tirano peor que el anterior se aprovecha y sube con esas condiciones y uno oye a los jóvenes ayer estaba oyendo algo sobre Nicaragua que dice no abogamos por el movimiento armado sin embargo hay voces por primera vez en mucho tiempo que empiezan a decir solo con las armas se puede votar Ortega es decir has oído eso sentís que ha ido un cambio este no no persona persona mira personas importantes importantes y sensatas y serias han dicho no puede salir de otra manera pero están hablando del corto plazo y están hablando de cosas que igual ocurren que no ocurren pero pero en la vida la vida tiene sorpresas y yo tengo la sensación de que el régimen está viendo cosas que nosotros no vemos yo estoy teniendo la sensación de que ese miedo es el resultado de los miles y miles de reportes de inteligencia que están leyendo todos los días en donde se dice que que no lo quieren que quien sabe que dirán esos reportes de inteligencia porque se lanzó contra el obispo Álvarez algo sabían que no sabemos todo el mundo estaba cuánta gente estaba sintonizando no de Matagalpa sino de 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 todo el país de todo el país es emisora oyendo las radios y las emisoras de Matagalpa esa puede haber sido y los sermones y los sermones del del obispo pero bueno y no olvidar Monseñor Romero el otro día un programa sobre Nicaragua comenzaba con un sermón de Monseñor Romero del Salvador ¿verdad? ahí empieza la insurrección en El Salvador es decir toda la iglesia con así es hablando que obliga al asesinato de Monseñor y de su propia muerte claro entonces entonces el el la situación que que está ocurriendo es que eh el 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 régimen en estos momentos eh está cruzando el Rubicón el Rubicón de su desprecio internacional más profundo y estábamos hablando de la de la lucha armada mira el en estas condiciones la la salida por ejemplo se han visto de muchas maneras la primera que la gente veía era viniendo del cielo norteamericano ¿verdad? Estados Unidos iba a poner sanciones tan gigantescas que Nicaragua iba a cambiar o que el régimen se iba a ver obligado a huir nosotros nunca creímos en eso y siempre estuvimos en contra de esas sanciones que solo le hacen daño a a la población pero luego vino la idea de la negociación plata ofrecerle a Ortega una salida maravillosa que se vaya con toda su plata segura a algún lado como se fue el jefe el jefe de los Tonton Macut Somoza no se fue Somoza lo echaron no este el como se como se fue Duvalier el Baby Doc Baby Doc se fue con una con negociación norteamericana y se fue a a París a vivir a a vivir feliz entonces eh mandaron a alguien parece que uno de los hijos de Ortega eh comenzó a sondear la posibilidad de que levantaran las sanciones y llegó algún negociador a Nicaragua pero ese negociador se se encontró que nadie hablaba con él ¿por qué? porque no es una negociación con Ortega Ortega es la cabeza visible de un régimen de un régimen donde miles de personas están encadenadas en un sistema de de privilegios y de ventajas y y mira aquí la voz que se oye no se oye pero se recuerda lo que le decían a Somoza el el ejército cuando estaba subiendo al avión le decían no te vas te quedas y te vas la cagás exactamente entonces no hubo esa negociación porque esa negociación tiene que ser tiene que ser con el régimen tiene que ser una negociación más amplia y y no hay condiciones para una cosa semejante y y por otro lado ¿con qué se sustituye Ortega? o sea no no es que nosotros tenemos eh la posibilidad que de repente va a llegar un gobierno provisional de algún de alguna naturaleza si ahí lo que está existiendo es todo un entramado todo una todo un tejido social amarrado al Estado entero de pieza a cabeza el poder ejecutivo el poder legislativo y el poder judicial de arriba abajo el ejército y el ejército y la policía de arriba abajo esas cosas no se hacen esas cosas no se hacen sin una revolución esas cosas no se hacen sin una revolución y entonces lo que va a pasar y lo más probable que va a pasar es que primero las revoluciones no se sabe cómo terminan se saben cómo comienzan pero no se sabe cómo termina y y la historia la historia cuenta que las revoluciones terminan horrorosamente desde la francesa que terminó en 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 Napoleón hasta hasta la nicaragüense que terminó en Ortega entonces la salida cuál es la salida es que el tiempo sigue madurando y que en estos momentos eh la no existe una alternativa realmente viable en Nicaragua y el régimen está haciendo lo que se llama una acción profiláctica todas estas cosas son acciones profilácticas preventivas está está cerrando las voces que pudieran abrirse está desarticulando las organizaciones que pudieran organizar está está agarrando el tejido social de la conciencia eh nicaragüense y rompiéndolo en hilos separados donde ya no se vea un tejido sino lo que se vea sea simplemente un desgarre está desgarrando el tejido preventivamente pero mientras tanto obviamente eh la vida sigue las empresas tienen que seguir todo mundo tiene que amoldarse al régimen y esto yo lo digo para tener un poquito de comprensión no es que tenga demasiada yo pero tengo que ser honesto hay que tener un poquito de comprensión con el papa él podría condenar al régimen por supuesto y debería hacerlo es una canallada que no lo haga pero en su cabeza está también entender que en Nicaragua la vida sigue y que la iglesia tiene que acomodarse tiene que seguir funcionando que la que las pulperías tienen que seguir funcionando que que todo tiene que seguir funcionando porque no existe una salida a la vista y entonces él confunde lo que es la necesidad de que la iglesia sobreviva como iglesia con la necesidad que tiene él como voz moral de la iglesia de condenar el oprobio que está teniendo Nicaragua y entonces es con el silencio aquí con el silencio la iglesia en el silencio terminamos el programa que dijimos que no iba a ser especialmente agradable ni bonito muy buenas tardes gracias por estar con nosotros el día de hoy muchas gracias a mí fue alegre y triste sí